Soy Carla Orbe Mazón, gestora de vinculación con la sociedad. El ISTFQ, en respuesta a la necesidad de mejoramiento de la calidad de vida a través de la gestión de vinculación con la sociedad, determina un modelo que apuntala a generar a través del dominio académico fútbol la democratización del conocimiento en pro de la mejora de las realidades locales y globales. Parte de un proceso integrador en donde se articulan las áreas institucionales, vicerrectorado académico, coordinación académica, investigación, bienestar institucional, comunicación, para garantizar la planificación, ejecución, control y difusión de los proyectos sociales. Este proceso establece oportunidades de desarrollo y transformación desde el diálogo en aula, la acción participativa en territorio con el intercambio de saberes, la recolección de datos que alimentan las líneas de investigación institucional, la retroalimentación y difusión de los procesos y resultados que se han provocado, vinculación con la sociedad genera sus proyectos desde la reflexión crítica de las particularidades de las realidades, es decir, entiende a los seres humanos como sujetos de derecho que manifiestan características que responden a sus contextos históricos sociales. Actualmente tenemos proyectos con la Fundación Dunamis, la Selección de Fútbol ISTFQ, Mi Barrio Verde con el Ministerio de Ambiente, Estrategias de Hidratación de la Niñez en Escuelas de Fútbol, que es una iniciativa ISTFQ, Fútbol Adaptado y Campeonato Fútbol por la Paz con CAEPS. ISTFQ, somos transformación social en el fútbol.